Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que preocupa mucho a todas las personas cuando tenéis un cachorro, cuando recién llegáis con vuestra bola de pelo adorable, súper tierna, súper achuchable, pero que pasan los días y ya... ¡Uff! Os vuelve loco, os vuelve loca y pensáis que en vez de tener un perro, tenéis un cocodrilo. Entonces vamos a hablar de esto ahora en el vídeo, os voy a poner la intro y vamos a empezar a hablar sobre los mordiscos, sobre que nuestro cachorro nos muerde y qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, qué no tenemos que hacer, ¿vale? Y qué debemos entender, porque es algo completamente normal en el cachorro. Así que venga, vamos al lío, metemos la intro y volvemos que estoy a full. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 de la reactividad, una saga que es imprescindible, tiene que ser tus libros de cabecera, tus libros de mesita luego hablaremos de ella, ahí tienes los tres libros vamos a hablar de algo muy importante hoy porque es el cómo comenzamos nuestra vida con un perro, con un cachorro evidentemente si adoptamos un perro adulto o un perro incluso adolescente quizás, quizás digo quizás, no se nos dé esta parte que voy a comentar ahora a veces sí, porque el perro nos llega con tanta falta de autocontrol y con tan poca tolerancia a la frustración que un perro adolescente es decir, un perro de nueve meses, un año un año y medio, que está en plena adolescencia, que no es un cachorro, huir cuando os dicen, un cachorro de un año no, mentira, un perro de un año no es un cachorro, sus necesidades son muy diferentes a las de un cachorro así que un perro de un año es un perro adolescente con necesidades de la etapa de la adolescencia, no es un cachorro ¿vale? aunque suena muy guay, muy chupi guay decir que un perro de un año es un cachorro no lo es y eso es crear quizás faltas expectativas falsas expectativas a las personas bien la fase de cachorro evidentemente entraría yo distingo la fase de cachorro hasta que cambian los dientes una vez cambian los dientes entraría en la fase de la juventud hasta los hasta la pubertad que serían los siete, ocho, nueve meses en función del tamaño también del perro no es lo mismo perros de raza pequeña que perros de raza gigante o grandes ¿vale? la adolescencia entraría sobre esa edad terminaría aproximadamente entre los 18 o 24 meses y a partir de ahí sería la fase de adulto hasta los siete, ocho años aproximadamente siete, ocho, nueve que entrarían estaríamos ya entrando en la etapa senior cada etapa tiene sus peculiaridades y cada etapa tiene sus necesidades dentro de la necesidad global de un perro pero ojito con las etapas y en la etapa de cachorro cuando nos llega un cachorro a casa que no deberíamos no debería llegarnos un cachorro a casa no deberíamos traer un cachorro a casa de menos de dos meses de edad y esos dos meses es lo más mínimo que podemos contar teniendo en cuenta que lo ideal sería dos meses y medio incluso tres meses para traerlo a casa siempre y cuando hablamos de perros de criador ¿vale? perros que se crían con hermanos y con la madre fuera de ahí evidentemente nos podemos encontrar mil y un casos en las protectoras se dan a los 45 días y es un gravísimo error se deberían dar también a partir de los dos meses porque luego las consecuencias pueden ser nefastas o pueden ser que condicionen mucho la convivencia con ese perro y luego habrán las típicas quejas y devoluciones y problemas entonces si hacemos las cosas bien desde el principio habrán menos menos devoluciones de perros adoptados habrán menos problemas de comportamiento en cachorros en perros ya más más adolescentes ¿vale? más criados y eso tiene mucho que ver con con esto que os voy a contar ahora ¿no? y es el hecho de que mi perro me muerde mucho mucha gente me pregunta gente que tiene cachorros evidentemente y me dice y me dice ostras es que no puedo más porque mi perro no para de morderme y parece parece un cocodrilo en casa y me persigue y me muerde los tobillos me muerde los pies se me tira la cara en el sofá y crea una serie que evidentemente eso dificulta la convivencia porque la persona ya no sabe qué hacer que eso también es un error porque en el momento que tú decides no que entres el perro en casa en el momento en que tú decides traer un perro a casa ya deberías empezar a formarte con respecto al tema de todo lo que engloba el tema del perro ¿vale? no podemos esperar no debéis esperar a que surja un problema para luego buscar la información empezará a buscarla desde antes porque así cuando os cuando tengáis el problema el problema cuando tengáis la situación delante ya sabréis lo que tenéis que hacer al menos a grosso modo porque déjame decir una cosa que puede que no estéis de acuerdo ya sabéis subir a un cachorro subir a un cachorro es tremendamente fácil es de lo más fácil que es el problema es que al no hacer las cosas bien desde el principio se nos descontrola todo se nos cae el castillo de naipes ¿vale? entonces si nosotros queremos construir algo en este caso construir una relación pero todo lo que construyas se tiene que sostener sobre una buena base tú no puedes construir absolutamente nada si no hay una buena base y lo mismo pasa en una relación y ya sabéis lo que siempre os digo que la base de una buena relación se basa en la confianza en el respeto y en la confianza ¿vale? pero esto se tiene que ir forjando esto se tiene que ir trabajando esto se tiene que ir cuidando en el día a día un cachorro va a venir formateado entre comillas en modo perro no viene sabiendo las normas de convivencia humana y urbanas porque no es así el cachorro sabe lo que tiene dentro a nivel genético a la información genética como especie como perro ¿vale? y las normas y límites que le haya podido poner la madre y los hermanos principalmente con respecto a la presión de la mordida ¿no? a la presión de la boca durante el juego claro si tenemos un cachorro que no ha estado con la madre y no ha estado con los hermanos o bien porque nos lo hemos encontrado ya a esa edad por ahí sin madre y hermanos o bien porque hay un problema con la madre que no acepta a los cachorros o bien porque no tiene leche la madre y ya te lo dan con un mes hay mil historias luego también están los sinvergüenzas juntaperros que al mes ya te lo dan diciendo la cosa más absurda decir no ya que me enceles ¿sabes? eso es fruto de la ignorancia supina de una persona entonces si alguien nos dice eso huir huir porque no debería escoger un perro a este tipo o a esta tipa ¿vale? porque no se hacen así las cosas dicho esto que ningún particular debería ponerse a criar con el perro del vecino ni porque se me encapricia con el perro de mi hermano no sé qué y busca novia no soporto esto bien vamos al lío pero lo que pasa es que esto repercute mucho porque ese tipo de personas ese tipo de gente lo que hace es regalar o malvender a los cachorros con un mes de edad y eso las consecuencias las vas a pagar tú que coges el cachorro primero porque no deberías no deberías realmente coger un cachorro a este tipo de personas y segundo nunca 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 salvo urgencias salvo urgencias no por capricho de una persona no deberías coger nunca un cachorro que tenga menos de dos meses de edad vale insisto salvo urgencia que me lo he encontrado en la calle tirado en el contenedor que la madre lo rechaza hay historias que realmente pues no no tenemos más opción que esa y mira si no tenemos más opción pues tira que te va tenemos que ir subsanando esas carencias que va a tener el cachorro y las tenemos que ir solventando nosotros para evitar que eso dé problemas no solamente problemas a nosotros sino problemas en la convivencia que va a repercutir en el bienestar del animal vale porque aquí no hablamos solo de que nosotros estemos chupi guay con el perro sino de que el perro también tenga la mejor calidad de vida posible y el perro no va a tener la mejor calidad de vida posible si tú no entiendes a tu perro si tú no cubres las necesidades de tu perro y si tú no entiendes las necesidades que tiene un perro cuando es cachorro vale entonces cuando tenemos un perro que un cachorro descubra el mundo con la boca es completamente normal porque es lo que hacen usan la boca para experimentar absolutamente todo lo cogen todo los bebés también lo cogen pasa que lo cogen con la mano y luego se lo llevan a la boca vale el cachorro lo coge directamente con la boca y experimenta absolutamente todo con la boca vale entonces es normal uno que sea una aspiradora de vez en cuando que sea una aspiradora y dos también es normal que evidentemente te muerda las manos te quiera morder los pies por el movimiento todo lo quiera hacer con la boca porque es completamente normal nuestro trabajo es o nuestra tarea es o nuestra responsabilidad es que no sé cómo construir la frase sería el darle una alternativa al cachorro por a ver por un lado dar una alternativa al cachorro y por otro lado irle inculcando desde ya desde el primer día que entra en casa las bases del autocontrol y la gestión emocional porque si no es fácil que se te descontrole es muy fácil que un cachorro se te sobreexcita no solamente por el mismo por la energía de cachorro que tiene porque además evidentemente coincide con un periodo en el que no se le saca a la calle eso también es otro error de esperar hasta los 3-4 meses a sacarlo a la calle es un error gravísimo que luego repercute mucho evidentemente en la socialización porque no se ha hecho una buena socialización y luego va a tener problemas con perros quizá con personas con niños con coches con modos etcétera hay perros que tienen un temperamento ya muy tosco ¿vale? que y muy viva la vida que le da igual que no lo haya sacado en todo el periodo de socialización que es hasta los 4 meses vamos a alargarlo hasta los 5 si queréis ¿vale? pero realmente es hasta los 4 es el periodo más importante de la socialización donde está la ventana abierta ¿no? donde la absorción de todo eso tiene más 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 importancia entonces hay perros que son más rudos emocionalmente y da igual que no lo saques hasta los 4 meses que el tío lo va a flipar para bien con todo lo que hay en la calle en cambio hay perros que son muy sensibles y que si encima esperas a los 3 4 meses tienes un problema vas a tener un problema de los gordos porque luego revertir eso cuesta muchísimo ahora vamos a dejar el tema de la socialización aparte porque vamos a ir con el tema de la boca como digo los perros sobre todo los cachorros experimentan y descubren el mundo y exploran el mundo a través de la boca de la nariz o sea del olfato y con la boca con la boca experimentan las texturas los sabores todo todo lo que se encuentran por el ambiente porque además hemos de tener en cuenta esto que los metemos en un entorno urbano y humano que hay cosas que ellos de manera natural pues no conocerían en la naturaleza un mando de la tele pues no te lo vas a encontrar en la montaña ni en el monte pero se lo va a encontrar en casa entonces al igual esa textura ese ruido que a lo mejor cuando muerde pues tiene luego la caricia en las encías todo esto va a provocar un placer en el perro en el cachorro que se va a ir se va a ir reforzando evidentemente porque encuentra placer en ello luego hablaremos de si es por descubrimiento si es por ansiedad si es por aburrimiento etcétera que esto pasa mucho el perro el cachorro se aburre porque realmente no le damos el tiempo que necesita de atención un cachorro a nivel de juego a nivel de experimentación y al final el cachorro lo hace por su cuenta y cuando lo hacen por su cuenta normalmente no suelen hacerlo con cosas que a nosotros nos agraden sino que lo hacen con cosas que no queremos que cojan calcetines zapatillas mandos móviles llaves sofás mesas sillas toallas suelen coger absolutamente todo porque además fíjate que cada una de estas cosas que te he dicho tiene una textura diferente que eso que le provoca como digo placer al perro un placer por exploración luego además depende de la textura le va a proporcionar un placer en las encías porque va a ir cambiando los dientes entonces ¿qué debemos hacer cuando un cachorro nos muerde fuerte? bien sea porque está jugando bien sea porque está aburrido bien sea porque tiene poca tolerancia a la frustración y ojo con esto último la poca tolerancia a la frustración es un problema de los gordos que como no se solucione y no lo tengas en cuenta en la etapa de cachorro después en la adolescencia va a ser una pura rebeldía y como eso luego te lo quede se lo quede el perro ya para la etapa adulta ya apaga y vámonos porque vas a tener muchos problemas entonces como digo subir a un cachorro es tremendamente fácil es muy sencillo solamente tenemos que tener en cuenta la base la base de qué la base del equilibrio la base del equilibrio ¿el equilibrio de qué? el equilibrio emocional es decir mantener al perro en un equilibrio emocional ¿esto quiere decir que el perro tenga que estar siempre tumbado? no es un cachorro el cachorro eso sí va a dormir muchísimas horas y de hecho debe dormir muchísimas horas estamos hablando de una media de 18 horas al día ¿vale? que tiene que estar durmiendo un cachorro evidentemente las horas de la noche más todas las siestas que se va a que se va a tomar durante el día y si no las toma vas a tener un problema ¿por qué? porque tu perro no va a estar estable emocionalmente porque el no dormir crea mucha inestabilidad emocional que crea mucha irritabilidad crea mucha frustración crea mucha mucha sobrecarga de energía es decir tiene un exceso de energía ¿vale? provoca mucho estrés entonces tienes que procurar darle los tiempos de descanso al cachorro que necesita y si no puedes procúralo dárselos si tienes hijos pequeños enseñanos a tus hijos es que el cachorro tiene que dormir y cuando duerme un cachorro no se le molesta cuando duerme un cachorro no se le molesta porque los cachorros que suben de una manera desequilibrada emocionalmente sobre excitados neuróticos que parecen demonios ¿vale? no es por el perro es porque la hemos cagado bastante subiendo ese cachorro y eso tenemos que aceptarlo porque tenemos que hacer las cosas bien desde el principio insisto y lo repito una vez más subir a un perro a un cachorro de una manera equilibrada es muy sencillo es muy fácil hemos de saber cuando debemos deparar la sobre excitación del perro cuando llevarlo a la calma cuando evidentemente dejarlo descansar todo el tiempo que necesite el perro sin molestarle ¿vale? el perro ha de tener sus recursos físicos es decir sus juguetes u utensilios o sea o utensilios que podamos tener en casa como alguna cuerda o un juguete de látex ojo con los juguetes duros cuando un cachorro está cambiando los dientes o tiene los dientes de leche mejor juguetes blandos ¿vale? o de látex o así como tipo peluches si es tipo pelucho cuidado que no tenga pito que no lo pueda romper y tragárselo y cuidado que no lo puedan romper ¿ok? los juguetes duros ya se los daremos una vez hayan cambiado los dientes a los dientes de adulto pero con los dientes de leche hemos de tener mucho cuidado porque es fácil arrancarle los colmillos porque yo lo he visto porque me ha pasado con perros más brutotes en ese sentido de querer jugar a tirar de la cuerda y irse un colmillo a tomar viento ¿vale? porque el cachorro quiere jugar pero el cachorro quiere jugar y no mide su fuerza no mide su energía no mide su intensidad lo hemos de hacer nosotros igual que lo haría su hermano igual que lo haría su madre nosotros tenemos que coger ese rol que es un rol humano pero que tenemos que hacer ese rol de supervisión de poner ese límite cuando el perro se nos sobreexcita el cachorro cuando se sobreexcita o cuando o cuando tiene X comportamiento más muy alto de intensidad la madre ya se encarga de bajarlo y se encarga de bajarlo de una manera muy efectiva muy muy efectiva de la que nunca vamos a ser iguales nosotros nunca jamás porque no somos perros aunque deberíamos ser más perros o sea deberíamos dejar de querer pretender que el perro sea más humano y deberíamos pretender ser nosotros más perros en cuanto a los valores en cuanto a su psicología en cuanto a entender la vida de otra manera diferente que no la humana ¿vale? pero eso es otro cantar entonces el perro el cachorro nos puede morder fuerte o bien porque tiene un exceso de energía o bien porque está jugando y se excita pero no porque tenga un exceso de energía de no salir sino porque del mismo juego se va excitando 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 y el perro al final termina siendo bruto luego hay perros que de por silla son brutos ¿vale? y luego está la frustración el mordernos por frustración hemos de esa primero hemos de identificar de qué manera nos está mordiendo si es porque está frustrado si es porque está jugando y simplemente se le está yendo de madre el mordisco cuando se les va de madre el mordisco a veces simplemente con un típico ruidito de como que nos estuviera haciendo daño eso va a hacer de sorpresa en el perro y entonces ahí en el momento en que nos están mordiendo que lo podemos hacer de verdad que me estás mordiendo fuerte me está haciendo daño y el cachorro como se queda flipando entonces quitas la mano muy bien chico muy bien pero todo bajando la intensidad porque si el perro te está mordiendo fuerte es porque su intensidad está alta lo primero que tenemos que hacer es bajar la intensidad ¿cómo tenemos que bajar la intensidad? bajando también nuestras revoluciones si bajamos nuestras revoluciones y nos comunicamos con él de una manera más calmada y no ¡ay! que me haces daño vete y lo tiramos para allá y tal eso para el perro es juego es juego y es excitación entonces no lo hagas de esa manera que eso por desgracia me lo encuentro mucho el querer sacar al perro de ese estado de excitación con más excitación por parte nuestra y aquí se está montando un bucle del que no salís porque tú cada vez te enfadas te frustras y te excitas más y el perro cada vez se enfada se frustra y se excita más y entonces al final llega eso una espiral que al final terminas por reñir al perro cuando el perro no tiene la culpa el cachorro está como es como un libro en blanco en cuanto a las normas humanas y urbanas ¿vale? el perro tiene sus insisto tiene su información genética tiene su información como perro ¿vale? al perro no le has de enseñar cómo comportarse como un perro porque lo es el momento en que el perro es un perro se comporta como un perro ahora bien dentro del comportamiento de un perro hay comportamientos que tenemos que quizá adaptar o suavizar o llámalo como quieras para una convivencia y entre ellas es el tema de la sobrecitación aunque eso también lo hace la madre ¿vale? entonces no desde el primer momento tienes que regular la intensidad del juego no dejes que se te suba no dejes que se te suba de excitación desde el primer juego no lo fomentes tú que esto es otra de las cosas que me encuentro mucho personas que se quejan de la excitación del perro y son los primeros en excitar al perro ¿vale? si no quieres que tu cachorro le sobreexcite no sobreexcites al cachorro ¿vale? no lo provoques no lo incites no lo subas y luego por supuesto no te quejes de que luego está subido porque el problema es tuyo no es del perro es más no solamente el problema es tuyo no del perro sino que estás desequilibrando emocionalmente a tu perro porque lo estás llevando a un estado tan alto de excitación que lo vas a volver neurótico perdido y luego te quejarás luego te quejarás lo vuelvo a repetir por décima vez subir a un cachorro estable es muy fácil es muy fácil es lo más fácil que te vas a encontrar en toda la convivencia de la vida del perro como mínimo hasta la fase adulta recuerda que te vas a encontrar la fase de cachorro la fase de juventud y la fase de la adolescencia de las tres fases la más complicada para mí es la adolescencia la más fácil la de cachorro y juventud la juventud está ahí porque es cuando deja de ser cachorro y está empezando está entrando en la adolescencia ¿por qué es más complicada la adolescencia? primero porque el tamaño del perro ya no es el mismo los dientes del perro ya no son los mismos la fuerza del perro ya no es la misma la inocencia del perro ya no es la misma y en la adolescencia entra la fase de habilidades sociales y de relaciones sociales y de retos tanto con nosotros como con los demás perros y ahí es donde empiezan los problemas y ahí es donde nace la reactividad señores la reactividad nace se crea a partir de la juventud me he encontrado con perros que a partir de los de los cinco o seis meses ya empiezan con la reactividad ¿normal? no, no es normal no es normal ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos o sea ¿qué estamos haciendo para un perro? para que un perro de seis meses ya esté mostrando signos de reactividad y por supuesto si quieres evitar la reactividad esta saga es para ti pero si tienes un perro joven que está empezando a mostrar signos de reactividad este libro y esta saga no te puede faltar en tu casa no es un libro para leerlo y aparcarlo es un libro para leerlo una vez dos veces tres veces cuatro veces subrayarlo anotar hacer los ejercicios que te pongo aquí observar muy bien las ilustraciones con respecto al lenguaje del perro que te voy poniendo ¿vale? tienes diferentes ilustraciones tienes resúmenes tienes como digo ejercicios y tienes vídeos que acompañan a la lectura ¿vale? vídeos que complementan la información que es muy importante que veas cada libro tiene su plataforma de vídeo ¿vale? sus vídeos asociados entonces si tienes un perro que no que si tú tienes un cachorro esta saga no te puede faltar porque no esperes a que tengas el comportamiento reactivo de tu perro encima no esperes a ello revertir esto cuesta mucho más que prevenirlo cuesta mucho más porque tienes que tirar pasos para atrás y a veces el perro adquiere hábitos que luego cuesta mucho tirar para atrás y ya no solamente esto sino que cuando empieza cuando aparece la reactividad y no haces nada no haces nada por revertirla y la vas dejando la vas dejando la vas dejando probando una cosa probando la otra probando la otra sin saber muy bien lo que estás haciendo porque el problema no es que hagas cosas que eso tienes que hacer el tema es que sepas lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo con qué objetivo lo estás haciendo este es el objetivo del libro el saber lo que vas a hacer que está aquí puesto las pautas están aquí puestas el por qué las tienes que poner en práctica o el por qué y el para qué ¿vale? y otra cosa importante no esperes a que tu perro normalice su comportamiento reactivo porque tu estado emocional va a cambiar tanto que va a condicionar mucho luego el tirar para atrás entonces si ves que tu perro a los 4, 5, 6 meses ya está empezando a mostrar comportamientos reactivos ponte manos a la obra ¿vale? esto por un lado que es muy importante porque todas las reactividades la gran mayoría de reactividades nacen en esta etapa ¿vale? entonces como digo la etapa de cachorro es la más fácil la más sencilla solo tienes que saber parar a tu cachorro cuando diga que no y no lo tienes o sea cuando diga que no no tienes que parar a tu cachorro cuando te muerda fuerte o cuando juegue contigo fuerte ¿vale? no tienes que seguir jugando con él no tienes que incentivar ese tipo de juego con tu cachorro ¿vale? una cosa es jugar y excitar al perro todos los juegos se basan en excitación ¿vale? diferentes grados pero todos se basan en excitación donde no tienes que cruzar la línea es a la sobre excitación esto por un lado segundo lado ojo con la frustración desde el minuto uno que entra tu perro en casa tienes que empezar a poner en práctica toda la parte de autocontrol y gestión emocional ¿para qué? para que el perro tenga la suficiente tolerancia a la frustración de no poder hacer alguna cosa y que lo tolere de no poder hacer caso a un perro y lo tolere de no poder jugar en un momento determinado y lo tolere y no entre en rabieta ¿vale? insisto la rabieta de un cachorro es muy divertida entre comillas divertida ¿eh? porque no es divertida pero cuando esa rabieta la tiene un perro con 10 meses ya no es divertida ya no es divertida y ahí es cuando nos llamáis pero es que ese comportamiento se lleva dando 6 meses y yo os pregunto entonces ¿por qué no me habéis llamado hace 6 meses? y no ahora lo que va haciendo el cachorro tú ya estás viendo ya te está dejando ver qué inercia tiene su comportamiento entonces no lo dejes pasar por 20 a una vez es muy fácil subir a un cachorro muy muy fácil pero para eso tienes que estar muy pendiente del comportamiento de tu cachorro tienes que procurar que no se sobreexcite el cachorro salvo la excitación del juego y luego saber bajarlo tienes que trabajar la frustración de tu cachorro ¿vale? tienes que trabajar el suelta ¿vale? porque también tienes que evitar la protección de recursos ¿vale? el cachorro como digo va a experimentarlo todo con la boca es normal uno tiene que tener alternativas es decir cuando tú le digas que no porque el no es una señal de límite que se la tenemos que enseñar se diga lo que se diga ¿vale? el perro tiene que saber cuando le estás marcando un límite de eso no ¿vale? de un cable de cualquier historia que le puede provocar un daño incluso a la muerte al cachorro ahora nos hemos vuelto tan tontos con el tema del no y de hoy no sé qué no sé cuánto que bueno que los mismos problemas que están habiendo con los perros los están habiendo con los niños exactamente igual tiranos perdidos entonces el no es imprescindible ahora el no uno no debe ser un castigo dos no debes decirlo de manera gritando ni frustrada el no tiene que ser educativo no por parte no por la parte frustrada tuya ¿vale? y después del no siempre tiene que haber una alternativa el cachorro está aprendiendo las normas sociales del entorno en el que está viviendo por lo tanto yo soy parte de que al cachorro no se le riñe no se le castiga se le enseña se le enseña ¿vale? y el enseñar significa poder decirle que no en un momento determinado ¿vale? el no no debe ser una riña insisto el no debe ser educativo en plan no, esto no toma ¿vale? y darle otra alternativa o esto no venga va a tu sitio va cálmate relájate pero todo de buen rollo porque insisto estás forjando una relación la relación no se basa a gritos la relación no se basa de castigos la relación no se basa de riña continua la relación por supuesto no se basa en golpes la relación tampoco se basa en sobornos la relación tampoco se basa en mentiras y en engaños ¿vale? ahora que tienes un cachorro no lo dopes a comida gánate al cachorro gánate su confianza déjate la comida a un lado deja los premios para cosas puntuales pero no quieras conseguir la relación con tu perro no quieras conseguir el vínculo con tu perro a través de la comida el vínculo se consigue a través de otra cosa y de la otra cosa es de ti de ti tú tienes que tener una relación con tu perro tu perro tiene que tener una relación contigo pero contigo no con la comida que tú le des tú puedes usar premios en determinados momentos para enseñarle determinadas cosas en momentos puntuales pero no lo uses como algo continuo para conseguir absolutamente todo de tu perro incluso la atención incluso el cariño el cariño no se consigue con comida lo único que consigues con comida es interés pero interés por la comida no interés por ti ¿vale? entonces ojito con esto que luego venís a la academia a desintoxicar a vuestro perro de la comida y a mí me mola eso de que haya personas que quieran ir más allá del trabajo con comida de es que todo lo consigue todo lo que quiero lo tiene que ser con comida y si no el perro no me hace ni puñetero caso y cuando ya os dais cuenta es cuando ya abrís la mente pero abrirla antes abrirla antes porque de verdad trabajar con un perro y más con un cachorro con comida es lo más fácil que te puedes encontrar en la vida pero ojo si tú aprovechas la etapa de cachorro el tener una buena relación con tu perro en base a la confianza y del vínculo social también es lo más fácil pero recurrimos a lo otro recurrimos al chantaje de la comida constante que no digo que no se use pero con cosas muy puntuales no para forjar una relación aprovecha la etapa de cachorro para trabajar la llamada para que te siga para que te siga de manera natural si es que si conseguimos que el perro nos siga de manera natural no tenemos ni que trabajar la llamada tenemos que trabajar esas cosas porque no tenemos una relación con nuestro perro una verdadera relación con nuestro perro ¿vale? entonces si tienes un cachorro que te muerde fuerte es porque está tienes que primero averiguar pensar y interpretar que por cierto y yo lo he dicho muchas veces una de las cosas más importantes cuando tenemos un perro es saber interpretar el lenguaje canino el lenguaje del perro tienes que saber no solo conocerlo sino saberlo interpretar porque tú esa mordida del cachorro tienes que saber si es frustración si es sobre excitación y de la frustración pasa y de la sobre excitación pasa la frustración o si es parte del juego o si es instinto ¿vale? porque a veces el movimiento de los pies provoca que el perro nos muerda o que nos nos muerda con su boca así o sea la palabra morder para mí tiene otra connotación pero que nos muerda con la boca cada vez que andamos y a lo mejor eso ni siquiera es juego es puro instinto ¿instinto de qué? al movimiento ¿vale? porque el morder los pies y los tobillos es muy característico de según qué razas ¿por qué? porque viene precedido de un instinto instinto que al movimiento ñaca ¿vale? dicho esto has de saber si ese morder con la boca es de descubrimiento si es de juego si es de sobre excitación si es de frustración o es instinto primero tienes que saberlo tienes que saber tú tú tienes responsabilidad de saberlo ¿vale? y luego evidentemente si es por frustración ya sabes que estoy emocionada al canto autocontrol que estoy emocionada al canto si es sobre excitación autocontrol que estoy emocionada al canto si es aburrimiento ya sabes lo que tienes que hacer darle más atención al cachorro darle lo que el cachorro necesita para que no se aburra ¿vale? aunque también tiene que tener en sus momentos aburrimiento pero aburrimientos bien gestionados aburrimientos en que sin mente duerma o esté descansando o tenga algo el solo que roer tienes que dejar al cachorro que duerma recuerda que los cachorros duerman alrededor de 20 horas diarias repartidas en muchas siestas durante el día déjalo dormir no lo molestes provoca con la rutina que tu perro duerma ¿vale? me encuentro muchas casas que dicen ni de coña mi perro duerme tantas horas pero recordar lo que hace la falta de sueño ¿vale? falta de sueño eso se da se da por desgracia lo he visto mucho en casas donde hay niños pequeños que no dejan descansar al cachorro y la educación de los niños pequeños recae sobre los adultos igual que la educación del cachorro recae sobre el adulto o sea que el adulto es el que tiene la responsabilidad de decir a los niños que cuando el perro duerme no se le molesta y es que cuando el niño duerme no se le molesta pues exactamente lo mismo ¿vale? porque si no vienen los problemas así que nada no quiere decir que si tu perro te muerde los tobillos te muerde tal significa que es un cocodrilo y es un perro hiper mega agresivo no si es un perro que te muerde los tobillos porque le motiva el movimiento tienes que parar el movimiento para el movimiento haz que baje sus revoluciones que tiene desvíalo hacia otra cosa es decir el perro busca ese movimiento para cazar para jugar para 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 pastorear pues desvíalo a otro juego juega con él pero no me hagan lo que hace mucha gente que cuando el cachorro quiere jugar y le molesta a la persona de que le pide juego le da una cosa para que el cachorro se destraiga solo el cachorro quiere jugar contigo pasa tiempo con tu cachorro si no tienes tiempo para un cachorro no tengas un cachorro es que es tan fácil como eso mira a mí me encantaría volver a tener un cachorro de hecho estoy pensando en volver a darle compañía o sea yo siempre he sido de dos perros me ha gustado mucho el dos como perros ¿no? como a nivel de también de movernos con el coche de movernos a lugares de si me tengo si tengo que salir de casa que el perro se quede en compañía que los dos perros se queden juntos y que no se queden solos etcétera y a veces digo ostras me encantaría tener un cachorro me encantaría coger un cachorro y así para que para que bueno pues lo mismo que el capitán ¿no? que coja la referencia capitán coge la referencia de mori así que coja la referencia de capitán y tal ¿no? pero yo ahora mismo por mucho que me muera de ganas yo ahora mismo ni tengo tiempo de dedicarle a un cachorro ni tengo energía para dedicarle a un cachorro que también se necesita y mucha entonces como no tengo ni el tiempo ni la energía es decir las ganas de subir a un cachorro con todo lo que eso conlleva ¿vale? porque yo por ejemplo a la hora de tener un cachorro como yo vivo aquí en la montaña tendría que hacer lo mismo que hice con capitán en su momento y con todos los cachorros que he tenido que es todos los días bajármelo a la ciudad para socializarlo un rato todos los días todos los días todos los días durante varios meses y ahora ni tengo el tiempo ni tengo las ganas y como ni tengo el tiempo ni tengo las ganas ahora mismo de mi vida no se me ocurre tener un cachorro por muchas ganas que tenga de que vea a veces cachorros en adopción o colegas que tengo que son criadores y que tienen cachorros y camadas y se me cae la baba cuando los veo pero entonces tengo que meter la parte la parte responsable de aquí y decir no Mónica no ahora mismo ni tienes tiempo ni tienes la energía suficiente como para volcarla en un cachorro no 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 porque sería un suplicio para mí y para el cachorro ¿vale? entonces ahora no es el momento así como cuando cogí capitán sí que era el momento ahora no es el momento para mí para cogerme un cachorro entonces tú cuando decidas meter un cachorro en tu casa piensa si es el mejor momento vital de tu vida para meter un cachorro en tu casa porque necesita tiempo necesitas invertirle tiempo a tu cachorro tiempo de socialización tiempo de juego tiempo de atención tiempo de manipulación corporal tiempo de trabajar gestión emocional tiempo de todo tiempo de todo y si no tienes tiempo no tengas un cachorro ten un perro joven o adulto ¿vale? que el tiempo de cachorro al menos ya no lo tendrás que invertir tendrás que invertirle tiempo pero no tanto como un cachorro o tendrás que invertirlo de manera diferente ¿vale? así que nada más chicos recuerda si tienes un cachorro esta saga no te puede faltar si vives en España peninsular puedes reservar puedes tener no solamente el libro 1 sino que puedes reservar el libro 2 y 3 el 2 hablamos de la gestión emocional la hay una mosca aquí cojonera la gestión emocional toda la parte de emociones no solamente caninas sino también humanas gestión emocional no solamente canina también humana ¿vale? la parte de autocontrol no solamente canina también humana y también toda la parte de estrés aquí sí que estrés canino aunque también la parte humana pero en la parte del estrés nos enfocamos mucho en el estrés canino de todo lo que pasa en el cuerpo del organismo del perro por el cual manifiesta o podemos reconocer el estrés en el perro y en el libro número 3 tratamos sobre la reactividad en perros con miedo y en cómo el olfato nos puede ayudar a que mejor esa autoestima y pueda y podamos hacer un trabajo conjunto para ayudar a un perro con miedo a superarlo o ayudarlo a superar a través del olfato que es el sentido natural del perro ¿vale? el libro número 1 te explico todo lo que tiene que ver con la reactividad cómo hacer un buen diagnóstico porque la reactividad es un cajón desastre donde se mete todo y no todo reactividad distinguir también la reactividad de la agresividad distinguir también la reactividad de lo que es comunicación canina simplemente distinguir la reactividad de lo que es simplemente instinto ¿vale? aquí te explico todo lo que tiene que ver con las 4 distancias te explico las pautas te explico las causas que están detrás de la reactividad ¿vale? y esto es la biblia de la reactividad no vas a encontrar en el mercado nada tan completo como esta saga ¿vale? pero la saga la saga al completo solamente está en preventa para España peninsular luego el libro número 1 desafía de la reactividad 1 que es el que tengo en la mano este lo podéis comprar tanto en España peninsular como como islas Baleares y Canarias como Portugal como Ceuta y como Melilla y como Andorra ¿vale? todos estos podéis tener ya también el número 1 a partir de octubre por cierto la reserva de la saga en España peninsular es que llega el primer primero que comprando la saga compras los libros con descuento y aparte un buen descuento y te envío el primero a tu casa en unos días desde la compra y el 2 y el 3 te los envío en octubre sin costes de envío extras ¿vale? es decir solamente hay un gastos de envío que es el primer envío el segundo corra mi cuenta solamente para España peninsular porque asumo estos segundos portes ¿vale? y si no en octubre ya estarán los 3 libros preparados y ya se podrá comprar desde todo el mundo desde todo el mundo a partir de octubre ¿vale? Latinoamérica Estados Unidos Europa España y todo y ya te enviaría los 3 de golpe eso en octubre los de España peninsular aprovechar la preventa que tenéis ahora porque así podéis ir aprovechando el tiempo e ir leyendo el libro número 1 y visualizando los vídeos del libro número 1 para cuando en octubre os envío el 2 y el 3 ya este o lo sepáis de memoria os voy a dejar toda la información aquí abajo o aquí arriba no sé dónde depende de dónde estéis y nos vemos en el siguiente vídeo recuerda lo que te he dicho en este vídeo vuélvetelo a ver otra vez y ten muy presente todo lo que hemos comentado ¿vale? te dejo con la intro por cierto también tienes el acceso a la academia abierta para poder tienes un curso de lenguaje canino que es brutal para poder entender para poder entender el lenguaje canino y saber interpretar el lenguaje canino en función del contexto y en la academia tienes 2 cursos de cachorros no 1 2 cursos de cachorros que son vitales si tienes un cachorro ¿vale? también te voy a dejar la información aquí abajo nada más nos vemos en el siguiente vídeo y disfruta y crea una relación de verdad con tu perro adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video